Y bueno, señoras y señores, permítanos decirle a todos ustedes que ahí está el señor Jorge Alberto González Barilla, mejor conocido como El Mágico. A ver qué dice la afición. Oigamos. Aplausos. Jorge González y el saque de honor, por supuesto, del Magic. El toque del Mágico González. No, definitivamente. O sea, yo creo que Nelson o Juan es también un merecido homenaje para Jorge. Totalmente. O sea, la verdad que ahí está. Quién nos ha dado tanta alegría vistiendo la camisa de la selección nacional. Y así también, su paso por el fútbol europeo. El gran gaditano, como se le conoce al Mágico, también allá en España. Y yo no sé la verdad.